Años teníamos ya sin que yo siguiera subiendo Minecraft con mi skin Por favor, por fin pude arreglar las cosas de mi skin Dirás, ¿qué has arreglado si ya se ven todos los pixeles ahí en tu cabeza? Pues no, esos son simplemente los audífonos esos que le coloqué No sé para qué, que están en 3D Pero bueno, da igual Hoy quiero apurarme demasiado Porque tengo muchas ganas de hacer varias cosas Además de comentarles, ya saben, cosas esenciales que tenemos que comentar Aquí entre nosotros Ay, bien, comenzando En el anterior episodio todavía no domesticaba esta porquería Que miren, aquí ya la tengo Es toda estresante a veces Porque se sale de aquí de nuestra choza Que creo que tampoco la había enseñado Ya más o menos aquí tengo las cosas Ordené los cofres y todo esto Para que todo tenga un orden más específico Además que habíamos dicho que necesitábamos papel Una brújula y un mapa Para así podernos salir a investigar Traer más orbes de esas que necesitamos Para ir completando los mods Y invocar al primer jefe para que nos dé el bastón Además de que aquí tenemos nuestra cuevísima Bien, aquí sembré unos cuantos saplings de aquí Pues supongo que no tiene nada más de interesante Tengo más o menos estas cosas Comida y todo eso Recogí piedra y me puse a cocinarla Cosas que bueno, en los gameplays se ponen a hacer bastante Bueno, se hacen bastante aburridas Bien, ahora voy a quitar No, no, no Voy a quitar estas cañas Para hacer papel Y bueno, seguir plantándolas en esta zona Y que se siga haciendo Porque luego va a ser necesaria Para lo que sería Pues hacer libros Y así podernos hacer estanterías Y con las estanterías Pues poder encantar Porque como puedes ver Ya tengo 17 niveles Y bueno También creo que nos pusieron Un mod de estos de guardar experiencia O no tengo idea la verdad Pero creo que sí está aquí metido Así es que podría estar muy interesante Bien A esta zona ya se hizo todo el iron Que ahí estaba metido La piedra también Porque quiero hacer mi casa Con piedra Piedra procesada O piedra quemada Así que bueno Piedra lisa mejor dicho Bien Voy a hacer más papel Así Voy a hacer todo el que pueda hacer Con esto Perfecto Y esto básicamente Para después hacerme Pues así no se hace Así no se hace el mapa Pero bueno Voy a hacerme por lo pronto Lo que sería La brújula Sí Supongo que sí Después creo que con la brújula Ya podríamos hacernos el mapa Bien Recogemos esto Quitamos esto Ponemos esto Esto no lo tengo bastante Nada claro Vaya palabra Vaya palabra Pues no es así No pasa nada Ahora mismo hacemos algún cortecillo Y veo como se hace este mapa Porque creo que no se puede En el gui este de PC ¿Y por qué queremos el mapa? Básicamente porque hoy quiero salir a capturar ¿Por qué me estoy saliendo de casa? Hoy quiero volver a salir a capturar Estas orbes que tenemos aquí Que bueno Nos sirven para ir a Nos sirven para salir Para invocar un jefe Por favor Que no No puedo hablar bien Uy se me cayó esto Lo recogemos rápidamente Bien Lo ponemos en el sitio de acá Perfecto Tengo tres de oro Que conseguimos en los episodios pasados Lápiz lazuli Bien Con redstone No También me interesa A ver Ponerme la brújula en esta zona A ver donde me marca Pues me marca Me marca mi spawn original Pero me gustaría saber cual fue No me acuerdo Ah si Oh no Uy cuidado aquí Recuerdo que spawneé Relativamente cerca De donde ahorita mismo Tenemos nuestra casita Creo que No En serio fue en esta zona Está seguro La brújula dice que fue en esta zona Pero yo no le creo Uy 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 Cuidado Yo no le creo la verdad Porque si recuerdo donde fue Y no No fue en esta zona A menos que haya alguna especie de fallo En el servidor Uy Pero no creo No creo No creo No creo Bien Para que quiero saber esto Básicamente para no perderme Y saber si Si la brújula me indica El camino indicado A la zona Donde spawneamos Por primera vez Pues sencillamente Voy a poder regresar Si 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 Ya empiezo a reconocer este lugar Ya empiezo a reconocerlo Uh aquí Aquí hay Aquí hay cosas Uy 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 No 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 Bien 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 Esto saben para que lo puedo utilizar Simplemente para gastar la espada Como un tontísimo No Esto lo puedo utilizar Para experiencia Si 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 Para experiencia Oh por dios Voy a morir eh Bueno no no Es poco probable que muera Necesito cubos Esto Esta Esta zona de spawneo Me puede ayudar demasiado En varias cosas eh Me puede ayudar demasiado Porque Hay varias cosas En los cofres Pero Lógicamente Cuando hay Pocos enemigos En esta zona Y yo me largo de acá No puede ser No 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 Corre 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 Uff No me alejo de acá Me alejo de acá Me regreso a mi casa Me duermo y regresa No voy a dormir Solamente quiero regresar a mi casa Por favor Vienen 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 Mueren 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 No 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 Uy Corre 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 No tengo vida Necesito comer Necesito comer Vamos Bien 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 Creo que ya no Uy Esa oveja me espantó Voy a ver si ya Puedo regresar a mi casita Porque no es momento Vienen Siguen siguiéndome Siguen siguiéndome Y yo no me quiero perder Y creo que No Aquí hay otro spawn No Que cosa Que cosa Oh por dios No estoy rodeadísimo Estoy rodeadísimo Vean cuantos enemigos tengo por acá Cúrate la vida Cúrate la vida Cúrate la vida Quita 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 No 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 Que hago Que hago Que hago Que hago Bien 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 Creo que sé que hacer Creo que sé que hacer Creo que estoy llegando a mi A mi residencia Llegué 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 Si Oh Que bien Que bien Que bien Y perfecto También tenemos estas florecitas Que vamos a ponerle un poquito de hielo a la situación Básicamente porque ya Ya pasamos el peligro Aquí arriba Bueno se van a tardar un poquito más en llegar Igual no Y para cuando lleguen Pues yo los iré bajando Yo los iré bajando uno a uno No voy a dormir Para que estos se eliminen rápidamente con el sol Y después bajamos con nuestras florecitas ¿Para qué quieres recoger florecitas? Ya verán Ya verán Oh que bien Me dejó dormir Oh Menos mal Oh por Dios Y empiezan a quemarse todos Perfecto Comemos esto Estuve a punto de comerme la manzana La manzana de oro Cerramos acá Porque no quiero incidentes Ni nada La armadura de momento Está bien La armadura de momento ¿Me entiendes? Bien aquí se murió uno Bien alivio Perfecto Ahora voy a recoger estas florecitas Porque también necesito Si no estoy mal ¿Cuántas llevo? Cinco Creo que sería más que suficiente A ver si desde aquí alcanzo la mesa La alcanzo La alcanzo La alcanzo Perfecto Ponemos esto por aquí Y nos da tinte amarillo ¿Para qué rayos tienes el tinte amarillo? Pues para revisar ahora mismo Ah bien El móvil que me estaba vibrando Y necesitaba ver que era Bien tenemos Eso Ahora Necesito ir a una zona Donde ¿Por qué no puedo correr? Que raro Pero bien Uy cuidado acá Porque estas caídas tontas Estas caídas tontas Perfecto ¿Soy yo? Me da la impresión Como que de Que voy muy lento Es decir No Es extraño Bien Voy a recoger esto de acá ¿Para qué quieres arena? Ya verán Ya verán Ya verán Para ir empezando a poner en práctica Para ir empezando a exprimir un poquito Lo que sería el mod de Decoración Ya verán Ya verán Ya verán Pero necesitamos Arena Y esta arena me va a causar más problema Agarrarla Que nada Uh bien 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 Y también aquí tenemos más flores de estas En un momento voy a hacer un corte muchachos Ya saben Ustedes no se dan cuenta de ello Simplemente lo comento Por si alguien si se da cuenta Y me lo preguntan después En los comentarios Voy a hacer un corte Nada más Para ver cuánto tiempo voy Ya saben Y ver cómo se hace el mapa Porque es importante Que haga el mapa Para así poder salir a explorar Y todo sea mucho más cómodo Para no perdernos Y no quiero que haya incidentes Ni nada Porque me conozco ¿Sabes? Me conozco básicamente Y por eso lo hago Bien Tampoco es que necesite demasiada Aquí para perder tiempo Es más Me largo de acá ya Uh escuché Una araña Escuché una araña Bien 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 Uy aquí tenemos un arquero Que voy a deshacer de él Básicamente Para el polvo de hueso Uy 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 Pero es que Son bastante 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 Me lleva contigo Me lleva contigo En el agua eres poderoso Sal Marica Me largo de acá Bien No no ¿A dónde vas? No baja de acá Por Dios Soy chango A ver Ahora ¿Hacia dónde estaba mi casa? Que esa cosa me desconcentró Demasiado Bien 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 Mi casa estaba Si no estoy mal ¿Dónde estaba mi casa? Soy bastante mal orientándome Creo que está Sí 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 Está en esta dirección ¿O no? Creo que según yo Mi casa está En esta dirección No al frente Sino hacia acá Sí Mi casa está En esta zona Perfecto Y sigo teniendo la impresión Como que de voy muy lento Aunque quiera correr No sé por qué Se supone que ahí estoy corriendo Pero siento que a veces Voy Puedo ir más rápido Da igual Bien Voy a poner aquí Voy a sacar esta piedra Y voy a meter La arena Que se vaya cocinando un poquito No necesito demasiado En realidad En lo que recuerdo Básicamente el crafteo Miren También esto les puedo enseñar Tiramos un momentito la manzana Para hacer shift Y golpear a esta cosa Tenemos un block de hierro Nivel 0 Porque no lo he alimentado No tiene experiencia Porque no hemos salido a luchar Es más Hoy vas a venir conmigo Amigo mío Bien Solamente ten cuidado Porque no tengo manzanas Para darte Bien Y aún sigue teniendo 15 de vida La espada está a punto Está a punto Está a punto Ya de romperse En lo que eso sigue ahí Yo voy a hacerme Aquí esto Perfecto Bien Aquí ya sale esto A ver si me acuerdo Del crafteo Creo que esto se hace Tal que así Necesito más Necesito más Y si no igualmente Ya miraré yo los crafteos Porque es cierto Que bueno Ay me es complicado A veces Como esto es Guide PC Espero que no haya dejado De grabar No sé que rayos Pasó con el servidor Qué raro Qué raro En fin Espero que sigamos Grabando En fin De todos modos Voy a hacer un corte pronto Para ver que todo vaya Correctamente ¿Tú por qué te quedas ahí? Se supone que Tienes que venir conmigo Amigo mío Bien A ver Me faltaría uno Para que si estoy En lo correcto Esto suceda bien Y si no estoy en lo correcto Pues sucede bien Amigo mío Creo que sí Creo que sí A menos de que haya Una especie de bug Hay bugs Pues resulta Que así se miran Las ventanas Todas bugueadas Bien Dirás ¿Qué rayos Pretendías hacer Con esto? Básicamente Ventanas de colores Se supone que Tengo ese mod Bueno El mod de decoración Y debe haber Alguna especie De incompatibilidad Entre las texturas Pero bueno A ver Voy a intentar A ver si Tiene alguna especie De solución No lo sé La verdad Pero a lo mejor Con esto No Es lo mismo Ya desperdicié Mi cristal Ya A ver A ver Pues sí Es exactamente Lo mismo Está todo Bugueado Esto No quiero más Que tirar A esto A la basura La verdad Ahora ¿Dónde estás? Ahora ¿Dónde estás? Ahora ¿Dónde estás? ¿Qué? Ya te quitaste Bien Ahora También estaba viendo Que lo del mapa Está correctamente Realizado Pero hay una especie De bug Aquí mismo En el Minecraft Pi Que De crafteo Este como De si fuera Windows 10 Que bueno No me da el mapa Por lo tanto Tengo que ver Algunas cosas Con estas personas Que están a cargo Del servidor Quiero ver Si se puede Solucionar De alguna manera O Que me lo den El mapa Porque sí es necesario Por lo menos Para el siguiente episodio Sí que es cierto Que Si no puedo Conseguirlo En este episodio No habría tanto problema Porque Pues Puedo ponerme A hacer otra cosa Por ejemplo Ir a la dungeon Esa donde estábamos Hace rato Y ver si puedo Sacarle algunas cosas De los cofres Que están ahí Obviamente Que no estén tan Que no estén tan Ope ¿Sabes? Es decir Que estén equilibradas Que estén Correctas Esas cosas son Para Bueno Según ellos Yo puedo tomar Lo que yo considere Y yo voy a tomar Solamente lo que sea justo Porque no quiero Que me den De una vez 75 bloques De diamante Y no 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 Ese no es Esa no es Mi forma De juego Bien Ahora Para acordarme Donde estaba Esa zona Va a estar Un poquito Más difícil Si me crafte La nueva espada Pues no me crafte Espada Y me crafte Pico Vaya animal Vaya tonto Vaya Fallos 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 Y más fallos Bien A ver Aquí Tengo palos No 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 Los dejé Dejé los palos ¿Dónde dejé los palos? ¿Dónde dejé los palos? Si es que encima Creo que no me hice nada Es decir Solamente entré aquí Soy una persona muy despistada Supongo que ya se habrán dado cuenta No hará falta ni siquiera que lo mencione Bien Palos por acá Perfecto Esto lo dejo aquí Esto aquí Esto aquí Tenemos la espada Tomamos todo esto Y tomamos esto Bien Como es muy probable que muera Lógicamente voy a dejar lo importante Y también para tener espacio en el inventario Bien Los bloques los voy a dejar La brújula pues me la llevo Esta cosa por si acaso Corazón instantánea Eso puede sacarme de un apuro La pala no creo que la necesite Por lo tanto me voy a poner ahí Eso Bien Se está haciendo de noche Y prefiero esperar a dormir Si dirás Que joto eres Si lo sé Pero no quiero morir más No quiero morir mucho más Espero que Este tipo por qué no me sigue Es decir ¡Sígueme hombre! A ver Voy a cerrar esto Venga venga Ahí está Una vez amaneciendo Voy a ir y voy a ¿Esto por qué? Básicamente porque da igual Si es de noche o de día Los monstruos se van a generar Porque es un lugar oscuro Así que me voy a enfrentar Contra los que me tengo que enfrentar Y no Contra los monstruos de la noche Que bueno No quiero eso Bien ¡Uh! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Oh por dios! Bugs extraños Pero ¿Por qué va a haber bugs ahora mismo? ¡Uh! ¡Qué raro! ¡Qué raro! La verdad Espero que se quite Si es que se puede En algún momento Porque no sé por qué hay bugs Si estoy en la versión estable De la 0.k ¡What the fuck! Eh... Esto no es incompatibilidad Ni nada Con algún mod ¿Eh? Tampoco es de algún mod Que tenga actualmente instalado Porque... ¿Qué qué qué qué? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la zona? Para empezar Creo que estaba pasando aquí el agua Y el bug ya se largó ¡Qué bien! ¡Uh! Me parece que eso solamente aparece O se da en algunas zonas Eh... Cosa bastante Bastante extraña Bien Aquí hay una especie Creo que también Aquí se spawnean cosas Pero de momento No está saliendo nada Ok Aquí no tengo nada ¿Verdad? Aquí Esto simplemente es curiosidad Pues sí tengo un spawn Pero no entiendo ¿Por qué no se generan? La verdad Y hay cofre Me voy a llevar esto Y el carbón Y la madera Supongo que... Sí Eso me voy a llevar Nada más Esto porque no me estoy Enfrentando contra ningún enemigo Y creo que de hecho Incluso De hecho incluso Mi zona de spawn Está bastante cerca De aquí, ¿eh? Porque yo me acuerdo De estas cosas Yo me acuerdo de esas cosas Sí, sí, sí Está por ahí a la derecha Hola, compi Está por ahí a la derecha Sí, sí, sí Esto ya empiezo a recordarlo Jaja Ese tipo tiene un casco De ahí de... De cuero Se ve chistosín Bien Aquí... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué rayos? Dejen de robarle al vecino Dejen de meterse a su casa Está soñando... Está sonando la alarma Desde hace un buen rato Jaja Debe haber algún error A ver, aquí... Hombre, no Estos son los cofres Que yo no puedo agarrar Yo no puedo agarrar eso ¡Uy, uy, uy! Aquí empiecen a quemarse Ardan en el infierno ¿Y por qué no te quemas tú? Es tu casco, ¿verdad? Es tu casco No, y me estoy gastando No me estoy gastando nada No me estoy gastando nada Es tu casco Ese casco tiene algo, ¿eh? Tiene algo Y ese tipo tiene armadura Encantada ¡Oh! ¿Por qué vienes ahora, amigo mío? Venga, dale duro Dale... ¡Esa es! Venga, remátalo ¡Es una bestia! ¡Bestia! Tranquila, fiera Tranquila, fiera Bien Continuemos adelante En nuestro camino Bien Con mapa o sin mapa Yo voy a salir a explorar Ya será mi... Ya sería mi problema Después como voy a regresar Pero yo me voy a dar a explorar En estos templos Creo que no hay nada Aquí creo que no hay nada De cofres Ni nadita ¡Uy! Aquí voy a ver Si hay algo que me importe Aquí morí O algo por el estilo ¿Por qué estás...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver... A ver, ven aquí, compañero Ven... ¡No! ¡Te quiero pegar! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Tiene dos! ¡No! ¡No te mueras! ¿Cómo te doy de comer? ¡No! Necesito manzanas Manzanas, manzanas, manzanas Vas a morir, amigo mío Vas a morir Y encima por mi culpa ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Acabó! No quería darle Y yo solamente... ¡Ah! ¡Ah! Sin él o con él Era bastante... Era bastante inútil La verdad Era bastante mal ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Y la poción? Eh... De repente ya no tengo poción ¡No! Bien, pues no pa... Pues ya no tengo nada De lo que tomo Ya no tengo nada De lo que... ¡Ah! Perfecto Tenemos comida Tenemos oro Tenemos arco Sí, señor ¡Y flechas! Ahí está Tenemos ataque Perfecto Y ahora solamente Para compensarlo Voy a quedar a luchar De noche Es decir, no voy a... Bueno, estaba dicho Es decir, si muero Habré muerto bien Por aquí No veo nada De zona interesante Y no sé por qué De nuevo No se están Spawneando Las criaturas A ver, déjenme ver Dificultad Está todo correctamente ¡Uy! Que si se estaba Spawneando ¡Voy por ti! Bien Está rebotando Más o menos En el agua Me conviene Me conviene Me conviene Venga Baja 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 No 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 Uy No Es que no tengo alcance No tengo alcance Aquí sí Aquí sí Eres mío Baja 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 Esa es Uy Te queda un co... Te queda... Toma Te queda nada Te queda nada Toma Sí, señor Y nos da la orbe ¡Ah! ¡Sí! Aquí está La tenemos La tenemos La tenemos Tenemos... ¿Qué? Mountain orb Bien, tenemos la orbe de montaña No sé qué signifique Bueno, significa orbe de montaña Pero no sé para qué O por qué significa O por qué ese nombre En pocas palabras Bien, aquí en la comida Me voy a poner el panecillo Porque de momento No quiero comerme mi carne A menos de emergencias Bien Perfecto Bien, continuamos No sé si llevarme también estas cosas Yo creo que me las voy a llevar Básicamente porque... Porque, porque no Son honguitos estos Que prácticamente... Me largo ¿Cuántas llevo? Pues llevo cero ¡Pues toma tus hongos! Me largo de acá A ver No veo... ¡Uh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! 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 ¡Venga! 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 ¡Dame la orbe! ¡Dame la orbe! ¡Dame la orbe! ¡Me la da! ¡Sí! Bien, ya tenemos una roja, una azul y una verde Sí señor, sí señor, sí señor Necesitamos, necesitamos 20 de cada color Porque hay varias Hay muchas, muchas Nos falta la amarilla Nos faltan varias aún Hay 20 de cada color Y me parece que después tengo que conseguir alguna especie de pergamino Para poder invocar a los jefes Y los jefes me van a dar armas Y las armas me van a dar poder Y el poder me va a dar alegría Y la alegría me va a dar buenos gameplays Bien, ahora acá Voy a irme ya hacia donde me marca mi flecha De esta de la brújula Ya después veremos que nos encontremos por el camino A ver si nos encontramos alguna estructura interesante que podamos hacer Bien, 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 bien Ok No me quiero caer No te caigas, no te caigas, no te caigas No te caigas Puedo hacer esto bien Subimos perfectamente Y continuamos hacia esa zona A ver qué A ver qué vemos A ver qué vemos Es una zona con muchos árboles Ahí veo otra Otra cosa Ahí, ahí, ahí al fondo Otra cosa Ahí, ahí al fondo Uy, es una diferente Es una diferente Voy por ella, voy por ella, voy por ella Sí, 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 sí Sin pensarlo dos veces Hola, compi Oh, está allá arriba Está allá arriba, está allá arriba Bien Perfecto Voy a luchar contra él A ver si, a ver si no me revienta A ver si puedo alcanzarlo también Porque creo Oh, ¿y esto? ¿Y esto? Oh, por Dios Allá hay otra cosa también Oh, esperen, esperen Me llevo la esmeralda Que esto también creo que es parte de un mod ¿Qué de esmeralda hay acá? ¿Qué de esmeralda? Esto es totalmente aleatorio Esto puede salirme O no puede salirme Es suerte Ah, que bien Estoy teniendo mucha suerte el día de hoy Me está gustando bastante Bastante el video No Y ya lo perdí Ya lo perdí Creo que sí Ya lo perdí No Es esa cosa que está ahí al fondo Es esa cosa que está ahí al fondo Estoy prácticamente seguro Voy, 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 voy Voy hacia él Voy hacia él Voy hacia él Mmm Pero es que ya no lo veo Es decir No Espero encontrarme con algo parecido Pero es que sería desviarme bastante del camino Y sería ¡Ay! ¡Hombre! ¡Tú estás todo encantado! ¡Uh! ¿Qué tiene tu armadura? ¿Qué tiene tu armadura? Me importa mucho ¡Uh! Tengo Tengo todo esto lleno Voy a tirar basura En esta zona A ver ¿Qué no quiero? No quiero esto No quiero esto No quiero esto No quiero la tierra No quiero las plumas No quiero el cuero No encantado Bien Ahí dejamos la porquería Y nos llevamos esto Bien ¡Uy! ¡Estás aquí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Oh! Perfecto Y me da la orbe ¿Cabes? ¿Cabes? ¿No cabes? Bien ¿Qué tiene tu armadura? Espinas y rom... Vaya porquería A la porquería No te quiero Ignífugo No Ignífugo No Por favor Todo es porquería Todo es porquería No quiero nada de esto Ni de esto No me sirve nada La piedra la puedo conseguir después Bien Me largo de esta zona Me largo de esta zona A ver si se hace de noche Para empezar a combatir más A ver si de casualidad Nos encontramos con un Enderman Esto básicamente porque Creo que el crafteo De lo de los cofres Estos que te guardan la experiencia Son con perlas de Ender Y cofres normales Bien Por esta zona Por esta zona Volví a ver una de estas Names Estos tags Name tags Para que son de estas cosas Que nos encontramos Y nos dan las orbes Pero Creo que ya la volví a perder Bien Pero nuestro camino Está hacia esta zona de acá Perfecto 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 Bien Voy a intentar ya regresar a casa Eh Uh Aquí 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 Sí, 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 sí Aquí fue la zona Donde spawneamos Aquí fue Lo recuerdo perfectamente Aquí nos explotó el creeper Sí Aquí está Miren la brújula Se vuelve loca en esta zona Sí Si es que lo recuerdo Como si fuese sido Hace aproximadamente Unas tres Tres, cuatro semanas Bien Ahora se supone Que técnicamente Mi casa Un creeper Un creeper Un creeper Ya no eres Ya no te tengo miedo Amigo Ya no te tengo miedo Oh Igual sí Igual sí Te tengo miedo Igual sí Tranquilos 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 Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Perfecto Uno menos Y tú mueres Y tú mueres Y tú mueres Bueno pues ya te mato yo Bien Perfecto Tenemos pólvora Que también nos viene Perfecto Interesante Bien Importantísimo Tener la vida Siempre al máximo Por esto de las explosiones De los creepers No quiero más sorpresitas Escucho arquero Escucho arquero Escucho arquero Ven acá 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 Eso es Es mejor de una sola vez Combate ¿Y esto? ¡Uy! Otra vez ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es una estructura? ¿O qué es esto? ¡Un portal al nether! ¡Un portal al nether! ¡Oh por Dios! ¡Un portal! Ok me largo No lo voy a aprovechar No quiero Me rehuso bastante A ver ¡Ajá! 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 Ya sé a dónde ir Ya sé a dónde ir Aquí están estas zonas Donde nos encontramos Muchos amigirris Aquí está ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí a la mitad del episodio Pues sí Aquí estamos Y venimos de esa zona de allá Perfecto ¡Qué bien se siente saberse orientar! ¿Eh? ¡Qué bien se siente! A ver Ahora por acá Aquí hay rosales Esto me sirve Esto me sirve básicamente Porque también quiero hacer alfombras No No Aquí hay mucho enemigo Aquí hay mucho enemigo Me largo Me largo Me largo Me largo de aquí Me largo de aquí Olvidándolos Gracias por el empujoncito Me largo de aquí Bien Comemos un poquito Para recuperar vida En todo caso De que nos la bajen Bien 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 Hoy fue un día Bastante 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 Bueno La verdad Si vengo de esa zona Si vengo de esta zona Si vengo de esta zona Estoy prácticamente seguro Bien Perfecto A ver si nos llegamos a encontrar Más de estas cosas Que hasta eso No nos hemos encontrado Con muchas cosas peligrosas Pero sí que hay varias Que nos pueden reventar En un momento ¿Eh? Esto no No es tan fácil Como ustedes se lo están imaginando Aquí tenemos un arquero Voy a intentar pasar de él Sin que me dé ninguna flecha Bien Perfecto 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 Y creo que no vengo de esta zona En todo caso Terminamos el gameplay Y Les informo a estos tipos Que es lo que está pasando aquí Con el mapa Con el bug Y ya bueno Yo podría regresar fácilmente Aquí se expone un tipo aquí Con Con una pala Que va a morir en breve Si me dejas la pala No me dejas la pala No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿A dónde está mi recinto? A ver ¿Eso qué es? Eso de ahí no se ve normal ¿Eh? No se ve nada raro No se ve nada raro No se ve nada normal Ah sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Esto Ah amigo mío Espera 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 Porque creo Pues no Tampoco es aquí Uy vaya vaca Estaba un golpe Tampoco es aquí Tampoco es acá Tampoco es por acu Ya Lo único que necesito Encontrar Es la Esa especie Como de cabaña Donde nos mataron La primera vez Ok a menos de que sea En esa dirección O sea en esa dirección Mientras no perdamos eso No pasa nada Pero yo creo que voy a ir despidiendo El gameplay Muchachos Ah hicimos demasiado La verdad El día de hoy Bueno Desde mi punto de vista Avanzamos bastante En los mods Estamos consiguiendo Lo que tendríamos Que conseguir El siguiente episodio Pues ya veré Que realizamos Algunas cosas Tenemos Aún nos quedan Por hacer Me gustaría Ya ir empezando A construir Mi casita Y todo Bien Pues no pasa nada Muchachos Voy a ir despidiendo Como siempre digo Si das like Te suscribes Y lo compartes Me ayudas demasiado Y ayudas a que esta comunidad Crezca cada día Más y más Los quiero mucho chicos Este es un chiquitito Los quiero mucho chicos Y nos vemos En un siguiente video Chao chao Gracias Los quiero mucho Y a ver si puedo acabar Con este par A ver si puedo acabar Con estos Bien 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 Y también quiero ver Algunos crafteos Más que tengo por ahí Porque quiero ver Si no hay más incompatibilidades Y todo eso Que no haya cosas raras Bien Se supone que si ahí está eso Mi dirección puede ser esa de allá Así es que voy a seguir caminando Muchachos Gracias por ver este video Hasta el final Los quiero mucho Y chao chao